¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en el último episodio de Until Dawn. Vamos a terminar esta increíble historia que me ha encantado y de verdad a ver si podemos salvarlos a todos. Va a ser muy hardcore el final, yo lo sé, tú lo sabes. ¡Uff! ¡Madre mía! Venga, renaudar. Vamos a ver, me quedé por la casita esta de campo. Claro, la casita esta de campo, sí, pero de casita tiene poco. Y estoy segura de que es que... ¡Uy, espérate, espérate, espérate! ¡Uff! O sea, es que tiene mucho volumen y se lo he bajado un poco. Tío, tenemos que ir al sótano. ¡Buah! Me voy a acojonar que flipas. Va a haber weddingos ahí y va a haber de todo. Y encima hay que ir con las luces apagadas y que ir con las linternas porque... ¡Uff! Porque si no los weddingos nos ven. ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello. ¡Vamos, corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, salte aquí! ¡Hija de puta! ¿Has visto lo que has hecho? ¡Oh, mierda! ¡Menos más que la he cerrado! O sea, le he dado en el último momento, ¿eh? Si hubiéramos seguido, nos pilla. A una de nosotros. ¿Dónde está Mike? ¡Dios! Seguro que hay weddingos por toda la casa. No, 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 no. Es muy difícil no moverse, ¿eh? Es súper difícil. Yo tengo que contener hasta la respiración. Os lo digo así, de verdad. ¿En serio? ¿Se van a poner a pelear entre ellos? ¿Por qué? ¡Gas! Hay que incendiar la casa. Ya os digo. Ya me han visto. Ah, no, me están peleando entre ellos, tío. Están como haciendo un baile de estos súper... ¡Pero no te muevas! Dios, es muy difícil, ¿eh? Bien. Bien, se han conseguido ir Ashley y Griggs, creo. Salvar a Mike, correr hacia el interruptor. Salvar a Mike. Vamos a salvar a Mike. ¡Venga, dale el interruptor! Me está costando lo más grandísimo. No lo podéis ni imaginar. Correr al interruptor, esconderse. Correr al interruptor. Venga, va. Vamos a jugárnosla. No, 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 no. ¡Ah! ¡Mai! ¡Ashley! ¿Qué coño he hecho con mi vida, tío? ¡No! ¡No! ¡Me arrepiento muchísimo, tío! ¡Me arrepiento muchísimo! Tenemos visual. La estructura está totalmente destrozada. Cambia. ¡Uuuh! ¡Espera! Creo que veo... Me arrepiento muchísimo, tío. Parece que tenemos supervivientes. Iniciando descenso. ¡Me arrepiento tanto! ¡Me arrepiento tanto de mi decisión, tío! Ah, me han muerto Mike, Josh y Ashley. ¡Me arrepiento tantísimo de mi decisión, tío! Ashley me da igual. Quien me ha dolido mucho es Mike, que se la ha jugado por todos, tío. Por todos. Por Jessica, por él, por Sam, por todos. No, no lo entienden. No, no... Si él los atacó, me salvó la vida. Y yo lo vi morir. Me la puso en la cara. Aquí mismo, delante de mis narices, y casi me dispara. Estuvo a puntito el muy capullo. Sales con un tío durante toda la vida, crees que lo conoces, y mira, en serio este tío es la leche. Yo estaba ahí mismo. Podría haber hecho algo. Joder, juro que lo intenté. No pude. Tenía que haberme escondido, tío, y dejar que Mike lo hiciera todo. Alguien me arrastró y me cogió y... ¿Y qué viste? No lo sé. No, no lo sé. Creía que estábamos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas, vino a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo comprendía. Creía... Que conectábamos. Si necesitas hablar con alguien... Estoy bien. Algunas veces, tras una experiencia traumática... Le digo que estoy bien. Estoy muy arrepentida, tío. Se estaba comportando como un loco. Tenía que frenarlo. Antes has dicho que estaba al lado. Sí, pero... Vale. Vale. Sé que tiene mala pinta. Pero no me entiende. Nos estaba comiendo la olla. Tenía que haberla matado, tío, te lo juro. O sea, que haya muerto Mike y que haya vivido esta zorra. Bueno, me abandonó al borde de la muerte en una torre que se estaba derrumbando. Algo típico de cualquier hijoputa. ¿Qué recuerdas? Vino a buscarme. Lo hizo. ¿A buscarte? Sí, yo quiero llorar. Si no estuviera grabando, lloraría. Es que no me ha sentado nada bien que muera Mike. Me ha sentado como el culo, tío. Pero como el culo. Se suponía que no debía moverme. Pero me moví. Y él me salvó. Así que es mi culpa que él muriera. Es mi culpa. Tiene que escucharme. No me importa si me cree o no. No me importa porque lo verá. Tiene que bajar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Sam? He visto lo que hay ahí. Y pagaría por olvidarlo. Vamos a omitir. Qué mal me he quedado, tío. Me he quedado súper mal. Pues bueno, chicos. Aquí el final de mi serie de un tildown. Porque otros youtubers, os invito a que vayáis al canal de otros youtubers a ver la serie. Espero que Roberto Haste, que está grabando la serie y todavía no ha llegado para nada aquí, salve a Mike. Que no sea gilipollas. No corra hacia el interruptor, por favor, y salve a Mike. Sería el único modo del que yo me podría sentir bien. De hecho, me voy a volver a pasar por mi cuenta, no grabándolo, evidentemente. Por mi cuenta la historia, nada más que para salvar a Mike, tío. Es que... Joder. ¿Y hay algún modo de salvar a Josh? O sea, yo creo que no. Pero bueno. En fin, que hasta aquí el final de la historia. Espero que os haya gustado muchísimo. Como me ha gustado a mí, me ha enganchado mucho. Perdón por tardar tantísimo en terminar de subirla. Pero bueno, había semanas que he estado ocupada o que me he centrado más en otras series. Y la verdad es que tengo demasiadas series activas en el canal. Así que lo que voy a hacer, he decidido, es terminar un tildown, que ya está terminada. Ahora voy a proceder a terminar Pokémon y Silent Hill 3. Y Wind Waker, por supuesto. Luego me voy a poner a tope con Jossie Wally World. Y así hasta que termine todas las series que tengo activas. Salvo la de Don't Starve, que esa es poco a poco. Esa es cada mucho la voy subiendo. Porque bueno, es un juego así muy, 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 muy secundario en mi canal. Así que bueno. Y así cuando empiece Kingdom Hearts, ponerme a tope como me he puesto con un tildown estos últimos días. Pues ponerme a tope con Kingdom Hearts. Y teneros Kingdom Hearts todos los días o casi todos los días. Y eso sería muy guay. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo un tildown. Y muchas gracias a los que habéis seguido la serie. Muchas gracias a todos o a los futuros que veáis la serie. Y nos vemos en otra serie. Adiós.